¡Vamos con ese primer premio, señoras y señores, Gran Selección Campo y Alma 2024! Al mejor vino blanco para la marca Torre de Gazate Airem, perteneciente a la denominación de origen protegida La Mancha y producido por Vinícola de Tomelloso, Sociedad Cooperativa de Castilla y La Mancha, empresa ubicada en Tomelloso. Recoge este premio el gerente de la denominación de origen, Ángel Ortega. Un aplauso. ¿Carlos, qué? ¿Carlos, qué? ¿Bonilla? Bonilla. Me cuesta al revés, ¿no? ¡Vamos con ese primer premio! ¡Gracias! 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 Disculpe, perdón. Así que el premio Gran Selección Campo y Alma 2024 al mejor vino Airem es para, aquí hay una sorpresa, desde luego, Torre de Gazate Airem, perteneciente a la denominación de origen protegida La Mancha, producido por Vinícola de Tomelloso, Sociedad Cooperativa de este municipio de Ciudad de Arriba. Recoge Ángel Ortega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!